Ellos en el estudio ya nos están visitando. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al programa. Siempre se cae. Es un programa en vivo, pues. Así estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi hermano? Bienvenido. Gracias a Dios. Estamos bien. El agradecimiento a Jenny también por habernos presentado y estar aquí en el programa. Claro que sí. Hemos venido a apoyar, hemos venido a invitar a todos nuestros amigos que tienen elencos de danza, que practican el caporal para que puedan inscribirse y participar de este hermoso concurso que ustedes están realizando. Claro, este concurso se va a llevar a cabo en julio, casi a fines. Ya les vamos a estar diciendo la fecha. Mientras tanto, ya están las inscripciones porque a partir del día viernes pasado ya empezaron las inscripciones y hay gente que nos está escribiendo a las redes sociales. Pero vamos a conocer, Manuelito, quiénes te acompañan. A ver, primero... A ver, que se presente solito. ¿Qué tal? Un agradecimiento a tu persona y a Jenny Quinea por esta invitación. Contentísimo de estar en este estudio. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Walter Puerto Carrero. ¿Y en el grupo qué ejecutas? Soy la segunda voz y percusionista del grupo. Ah, y estamos, pues, dos. Soy... estoy encargado de los tambores. Ah, y de los tambores. Y ahí estamos también con nuestro... ¿Cuál es tu nombre? Hola, que te da de otro. Sí, 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 ya. Eduardo. ¿Está aprendido? Sí. Sí, 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 está perfecto. Ya. Hola. Mi nombre es Eduardo Chávez. Ya. Soy saxofonista del grupo. El saxofonista del grupo. Ahí está el que pone la nota especial. No, sí, agradecidos por la invitación. Este, acá, pues, ¿no? Para invitar a todos los elencos que tengamos conocimiento al concurso, ¿no? Claro que sí. Y también más grupos de repente quieren ser auspiciadores. También invitarlos, porque todos somos hermanos musicales, ¿cierto? Todos son bienvenidos. ¿Por qué no un grupo nomás, Jorge? Claro, o sea, hacemos la invitación también a nuestros colegas músicos, aquellos que tengan grupos que también hagan, este, lo que es el caporal y todas esas danzas del sur. A invitarlos, pues, para que vengan y coordinen con la organización, para que puedan hacer su presentación, pues, y coadyuvar a este concurso, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a hablar después de Canta Claro ya como grupo y sus proyectos y todo. Y por acá tengo que estar con el proyecto de La Morenada. A ver, cuéntanos un poquito de esto. La Morenada. Nuestra Morenada, bueno, ya lo hemos grabado hace, en plena pandemia, justo hicimos el video y todo eso de la Morenada, Falso Amor, se llama una Morenada muy bonita, que lo hemos hecho justamente pensando en esos cariños ingratos. Esos falsos amores, que siempre, que nunca faltan, siempre están ahí. Y esos a los que más se quiere todavía. Es que es irónica la vida. Es que lo prohibido es más lindo, pues, ¿no? Dímelo a mí. Y lo difícil es lo que más se busca. Exacto, eso es cierto. Ahí siempre, ahí siempre. Nos encanta el castigo. No, el dolor. Los chicos se han venido con todo, caracho. Pero es así. El amor duele. El amor duele. Pero mientras más duele, no dice que te gusta más. Es que más te pegan. Más te pegan. Oye, ¿verdad? ¿Por qué será así? Es que somos masoquistas, creo nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad donde el dolor nos hace feliz. O tú ves una pareja esposa que el esposo le está sacando la mugre a la esposa. O al revés. O lo defiendes, ¿no? Vas y le suenas al esposo y la mujer todavía se amarga. Y encima te pega. Y encima te pega. Ay, ay, ay. Oye, aquí en Huancabi bastante de eso. Si no, miren. Con los estés oscuros. Yo decía, ¿por qué serán los lentes? Pisaditos. Vale, sabe cómo te tienen. Pero bueno, ¿y tenemos algún avance de la morenada? Claro, por favor. Ahí tienen el video y todo eso. ¿La morenada? ¿Lo van a interpretar o lo tenemos en el video? El video, el video. Ahí está, tenemos el video. Lo han traído en exclusiva. A ver, mientras van haciendo las coordinaciones en producción. Cuéntenos, chicos, ¿cómo vamos con las presentaciones? ¿Dónde estamos? Ahí hay ahí. Bueno, mira, en estos días hemos estado presentándonos en diferentes peñas. Este último sábado hemos estado en Huancahuanca. Desde las 9 de la noche hasta las 12. Hemos tenido una presentación que ha sido agravo, creo, de todas las personas que han estado en ese momento. La semana pasada hemos estado en... ¿Cómo se llama el local de Dios? En el Químbara. Ajá. Y también anteriormente en el Rocampo. Ay, 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 ay. O sea, estamos recorriendo. Y vamos a salir fuera de Huancahuanca. ¿Hay algunos lugares que siempre... Sí, sí. Este, tenemos, gracias a Dios, gracias al programa, la última vez que nos entrevistaron. Vamos a... Sí, ya te van a llamar hasta de Europa. ¿Te acordarán? A ver, vamos, estamos esperando. Con el asfixio de Jenny, pues. Claro que sí, ahí nos vamos en exclusiva. Sí, sí, sí. ¿Ustedes sí van a cantar? Nosotros sí vamos a cantar. Por favor. Muy bien, te van a despedir. Déjanos... Deja tranquilo sus corazones que ayer han sido... ¿Otra vez vamos a empezar de nuevo? No, 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 ya no, ya no. Por favor. Prometo no decir más nada. Tranquilo, tranquilo. Su penalidad, ¿ah? Sí. No, sí, mira, gracias a Dios se están saliendo los trabajitos. Están en la selva, Cerro de Pascos, Huancavelica, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos gusta, nos hace sentir bien porque nuestra música está gustando a la gente. Claro que sí. Proyectos, bueno, ya sabemos que estamos a la morenada, con el disco, con todo lo demás. ¿Dónde los podemos ubicar si la gente quiere contratarlos, quiere deleitarse con su refectorio? Mira, estamos en las redes sociales como Cantaclaro, Perú. Pueden ingresar ahí a la página, a Facebook, por ejemplo. Ya. Tenemos una página, ahí puede ver todos los videos que tenemos, todas las presentaciones y los contactos, ¿no? Que puedan llamar al 964-47762, ¿no? Solamente para contratos, para maltratos a partir de medianoche. Ay, 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 este... Este iban al WhatsApp. O al WhatsApp. Al WhatsApp. Claro. Al WhatsApp y no, al WhatsApp. Pero bueno, de todas maneras, ya está la invitación hecha. También invitemos a todos los elencos nuevamente que se presente, pues, este gran concurso de caporales que va a estar bonito, ¿verdad? Vamos. Mira, una reseña muy bonita que la tiene el sur es los grandes desfiles que se hacen con caporales. Yo creo que Huancayo no debe ser ajeno a este tipo de eventos. Entonces, creo que las puertas que hoy se abren a este gran evento debe ser ampliada, no solamente para la región, ¿no? Y la invitación a todos ustedes que tienen sus elencos, que están preparándose. Yo veo una cantidad de muchachos practicando en todos los parques. Y qué hermoso es ver a una cantidad de gente joven practicando esta danza. Ya yo tengo mi elenco, también me voy a traer a mi elenco. Mira, qué bueno. Entonces, para ellos y para todos los que en algún momento en sus ciudades, en los pueblos, están practicando, creo que las puertas abiertas a este gran evento del día 24, 25 de julio que se va a llevar a cabo aquí, están invitados. Claro que sí. Pero bueno, pero cánteme algo a capelita, pues así rapidísimo, como para allá, porque prometen venir otro día para cantar algo, pues, de todas maneras. Claro, vamos a venir. Voy a escuchar el carnavalito, voy a escuchar algo. Le gusta el carnavalito. Claro, el carnavalito está buenazo, ¿ah? Sí, a favor. Yo carnavalero a morir. Sí. Además, creo que ese carnaval te gusta porque es el anisao. Se le nota, ¿no? Se le nota. Ahí vamos a empezar a hacer. Miren, ahí yo lo... Mira, a ver. Estoy siendo modosito. Hay que, por favor, ya vamos. A ver, uno chiquitito, de lo que te gusta, pues. Quiero una copa de anisao, porque me siento amargao. Quiero una copa de anisao, porque me siento amargao. Porque la chola que yo amao, con abogado se ha alargao. Porque la chola que yo amao, con abogado se ha alargao. Solamente para empezar, nada más. Solo para empezar. ¿Cómo terminaremos? Si así se empieza. Hay que disfrutarlo. Muchas gracias, chicos, por haber estado en el programa, pero para la próxima vienen, pues, para cantar a alguien. Lógico. Tienes que traerte un saxofón, pues, mi hermano. A ver, a ver, que hable. Para la próxima me compromete a traer un saxofón. Ya, hasta unos temazas, aunque sea solito, vienes, ¿no? Solista, solista. Solista, ya hasta te lanzamos al estrellato y ahí todo. No, sí, pero me vienen agradecidos por la invitación. Era un gusto, ¿no? Haber compartido con ustedes. Nuevamente, números para maltratos, para maltratos y para contratos, chicos. El 964-47762. El único número que pueden llamar. No hay más. ¿Dónde nos estamos presentando este fin de semana? Este fin de semana todavía estamos en coordinación con las empresas. Es que el detalle es de que... Eso sí, ¿no? Tenemos hoy en día las peñas, que son las grandes empresas que nos están convocando, ellos ya no es como antes. Antes era un solo grupo. Eso sí. Antes era un solo grupo. Entonces, ahora ven todavía martes, miércoles, recién la tarde, recién están coordinando. Pero, pero es bonito, ¿ah? Así variadito está bonito. ¿Por qué no se divierte? Por supuesto. Efectivamente. Y la gran... El valor agregado que tiene Cantaclaro Perú es que su repertorio es bastante... Mira, tenemos bolero, tenemos son cubano, tenemos caporales, morenadas, carnavales. Tenemos un sinfín de ritmos, porque hasta rock tenemos, entonces... Claro. Ya dos producciones bajo el brazo, imagínate. Claro que sí. La experiencia va en los hombros, entonces eso nos ayuda a seguir saliendo. Y sobre todo hay que hacer el videoclip de Lanisao. Ya tenemos el videoclip. Ah, no, pues hay que hacer uno nuevo, pues. Bueno, chicos, muchas gracias por estar en el programa. Sigan adelante, pues, con el grupo, los éxitos miles. Y yo sé que siempre van a estar, pues, con toda la bendición también y reactivándonos, ¿ok? Gracias. Como tiene que ser. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Jenny y a todo el equipo que trabaja contigo. Gracias a ti, Manuel. Muchas bendiciones a ustedes. Que Dios los bendiga y los esperamos, ya saben, en el concurso. Tienen que ir, ¿ah? Tienen que ir al concurso. ¿Inscriban? Sí, que se inscriban. Si no van, vamos a mandar la maldición gitana. Lo bueno de que tenemos premios inigualables. Por supuesto, tenemos más de 5.000 soles en premios y no se pueden perder. Gracias, chicos, por habernos. Gracias a ustedes. Mucho grasa.